Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer, tus palmeras, tus bellezas al mar. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus gentes y tu alegría, nunca de todo extrañarte. Un lata linda de mi corazón, también un tabaco y un drago de ron, que amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer, tus palmeras, tus bellezas al mar. Cuba, tus sueños y tus ciudades, tus gentes y tu alegría, nunca de todo extrañarte. Cuba, tu alabar a veces mi coltón, que allá no lejos se oye una canción, tanto alegre que me llega el corazón. Cuba, qué lindos son tus mensajes Tú amaneces tus torneras y tu belleza salvaré Tú, Cuba, que estuemos en tus ciudades Tu sientes y tu alegría, la de todo es mañar Tú, Cuba linda de mi corazón Ay, mi Cuba linda y querida Ay, mi Cuba, cómo te extraño Eres la más linda de las islas Mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba Cómo te extraño Tú, Cuba, que estuemos en tus banderas Cómo, cómo, cómo te extraño Ay, 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 mi Cuba querida La más bonita La más bonita La reina de la santilla El que se enamora de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.